Una de las conductoras más consentidas de México sin duda es Andrea Legarreta y ella decidió abrir su corazón, contando cómo fue su niñez, pero fue tanta la nostalgia que no contuvo su lágrimas. De acuerdo a mi Morelia, Andrea Legarreta no pudo evitar romper en llanto al recordar un momento de su infancia durante una entrevista transmitida para el programa Hoy, Legarreta recordó con mucha nostalgia y se desbordó en lágrimas al recordar un regalo especial que Santa Claus le trajo. Nastasia Urbano, la modelo que ganaba 1 millón en 20 días y que ahora vive en la calle Andrea Legarreta compartió que ella siempre quiso una casa de muñecas, por lo que la había pedido por varios años, sin embargo no obtuvo respuesta, hasta que su padre le construyó con sus propias manos la casa de ensueño para sus muñecas. En la entrevista, Andrea Legarreta declaró que pese a los problemas económicos en su hogar, ella recuerda esta etapa como una de las que más disfrutó, además de que agradeció el ejemplo de sus padres, que eran muy trabajadores. AUC SUBTITULO